Tienes una preparación y son maravillosas. Soy muy pobre. Loco. Soy muy pobre. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mar que llevo y que llevo contigo. Arruinando esta vida que llevo y no quiero vivir. Eres luz que envidia la noche en mi largo camino. Y es por eso que frente al destino no quiero vivir. Y muere la que nace de la luz. La noche al cielo parece una estrella en el cielo. Y en el viento parece nacer como sus cristal. Y parece un estrella en el cielo. Y parece un estrella en el cielo. Al menor movimiento. Porque éramos años. El cuerpo al andar. Por ti como siento.